10 y 10 son 20, 20 y 10 son 30, sumo otra 50 y ya tengo 80. Falta una moneda, se acaba la suma y con buena suerte gano una fortuna. En el nuevo juego instantáneo de la lotería California Cash, usted encontrará 5 monedas. Ráspelas y súmelas. Si suman más de un dólar, podría ganar hasta 75 mil dólares o ir al Bixby y ganar millones. California Cash, la suma de la fortuna. California Cash, la suma de la fortuna.